Cada vez hay más ataques cibernéticos en el mundo, generando un panorama muy complicado para las instituciones financieras. Entre 2022 y 2023, una empresa dedicada a ciberseguridad detectó un aumento significativo en las transacciones digitales fraudulentas, pasando de 1,450 millones en 2022 a más de 2,000 millones en 2023. En América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, y Latinoamérica. Además, resultó en una prevención de pérdidas estimadas en 73.5 millones de dólares, lo que representa un incremento del 177% en comparación con el año anterior. La firma hace una serie de recomendaciones a la industria financiera ante el panorama de la sofisticación de los ciberataques. Uno de ellos, la adopción de soluciones avanzadas de ciberseguridad, es decir, incorporar tecnologías basadas en inteligencia artificial, para detectar y mitigar el fraude en tiempo real. Además, fortalecer el cumplimiento normativo, implementando mecanismos de control robustos, que cumplan con la normativa de seguridad en constante evolución. Y en tercer lugar, mejorar la resiliencia ante ciberataques, desarrollando estrategias de gestión de riesgos que aborden de manera proactiva las amenazas emergentes, asegurando la continuidad del negocio. Un informe del FMI reflejó que entre 2004 y 2023, el sector financiero acumuló pérdidas de 12 mil millones de dólares a nivel mundial, dejando en evidencia el desafiante panorama que enfrentan estas instituciones en temas de ciberseguridad. Un reporte de Néstor Hernández.